Diferentes perfiles para la misma circunferencia de rodadura. Partiendo del neumático con la dimensión ya conocida 205-74, vemos dos posibles montajes más, más anchos. 225-55-16 y 275-35-18. En ambos casos vemos que se mantiene la circunferencia de rueda de 1980mm y se consigue con perfiles más bajos. Así se logra que la circunferencia se mantenga con más anchura de los neumáticos.